Pues sí, la verdad que fue un partido espectacular, de muchísimas días y vueltas, de muchísimas ocasiones. El ambiente que se vivió en la grada me recordó hace 15 años un partido de primera división en el Sardinero, cantando la Fuente de Cacho durante el encuentro. Las dos aficiones, pues no sé, fue un ambiente brutal y la verdad que el vestuario lo vivió de igual manera que la gente y pues la victoria supo muy bien. Sí, bueno, nos sentimos muy cómodos en casa, al final también yo creo que la gente se nota, sabemos de la importancia que tiene hacerse fuerte en el Sardinero durante toda la temporada y yo creo que lo estamos consiguiendo. Eso nos lleva a que fuera de casa tenemos que buscar la fórmula para conseguir más puntos, más victorias y más goles. Sí, al final es un partido trampa, porque yo creo que ellos solo van a tomar como una final o como un partido vital para ellos, al final están en una situación complicada y cuando estás en las situaciones al final sacas fuerzas de todos los sitios y yo creo que tenemos que ir ahí también nosotros a jugar otra final, mentalizados de que va a ser un partido súper complicado y que ojalá sea el mismo resultado que el año pasado, pero ya te digo que el partido no se va a parecer en muchas cosas. Sí, ya lo estamos hablando ya desde hoy, con la mentalidad que tenemos que ir, que fuera de casa no estamos encontrando esos resultados que sí estamos teniendo en casa y al final tenemos que planteárnoslo como un partido más, hacer las mismas cosas que hacemos en casa y ojalá que consigamos ya la victoria fuera de casa. Bueno, balance es muy bueno, creo que los números de casa son espectaculares, fuera de casa sí que tenemos que dar un pasito más, pero bueno, en el computador general creo que el equipo se encuentra muy bien, pues bueno, los primeros diez partidos ha habido de todo, toda la gente ha entrado, todo el mundo está a buen nivel y yo creo que hay que dar continuidad a estos partidos y ser ambiciosos e ir a por más. Bueno, el nivel yo creo que es altísimo, ya hemos visto los equipos que hay, los jugadores que han firmado los clubes y yo creo que el nivel es súper igualado, súper competitivo y que si te despistas un poco o bajas en cualquier tramo de la temporada vas a sufrir porque todos los equipos van a muerte y al final yo creo que hay que mantener ese equilibrio de intensidad, de competitividad y de estar todos los partidos mentalizados desde que van a ser muy difíciles.